Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente de visita en la casa que tenemos en construcción. Miren, en el video anterior les puse un poquito de cómo ya había quedado la parte de arriba de la segunda planta, lo que les llaman que ya hicieron el colado. Y ahorita ya están haciendo las bardas de la segunda planta. Bien, estamos en la... vamos a terminar apenas la quinta semana para empezar la sexta. Entonces pronto van a estar viendo un avance bastante grande de esta casa. Les voy a tomar el lado que ya tiene las bardas arriba, que sería acá. Miren, de este lado las bardas ya están a medio muro y están poniendo las demás. Entonces pronto vamos a ver mucho avance. Si estás interesado en una casa como esta, miren, les voy a hacer una toma un poco más abierta de lo que es aquí la privada. Estas son las casas que ya están construidas. Y en esta parte está la zona del área verde y la alberca. Y aquí es donde limita ya la privada. Si se fijan es una privada muy muy pequeña. Entonces son las que son mejor organizadas, las que uno conoce un poquito mejor a sus vecinos. Entonces la verdad es excelente. Pues muchas gracias por visitarnos. Suscríbanse a mi canal. Si les gustó este video denle like. Y estamos pronto subiéndoles un nuevo mensajito, un nuevo video sobre el avance de esta casa. Gracias.